denuncian de asesinato a médicos cubanos por practicar eutanasia joven de 18 años con leucemia los padres de la joven Chávez y Carballo acusan y demandan a la institución de hematología de La Habana por practicar una eutanasia a su hija asesinos no más hambre vivan los derechos humanos carteles aparecidos en paredes de Baracao la policía nacional revolucionaria detuvo la activista de la unión patriótica de Cuba Jordi Fuentes Pérez a quien le atribuyen sin evidencia la autoría de los hechos morgue de hospital de Ciego de Ávila está colapsada no caben los cadáveres colapsa así se encuentra la morgue del hospital Roberto Rodríguez en el municipio Morón de la provincia de Ciego de Ávila detienen a Camillero por denunciar colapso de hospital de Morón Omar Ortega trabajador del hospital Roberto Rodríguez Fernández de Morón fue detenido este 5 de julio tras semanas denunciando el colapso del centro médico rapero Denis Solís en cuarentena a pocos días de su liberación a pocos días de cumplir su condena el rapero cubano Denis Solís González se encuentra en cuarentena por un brote de COVID-19 en el combinado del este si nos dejan entrar vamos a Cuba a atender a nuestra gente dice médico cubano en Colombia somos muchísimos médicos que estamos en diferentes países del mundo que estamos dispuestos a volver a Cuba dijo el doctor muere en agonía cantante cubano por falta de medicamentos en matanzas el pasado 5 de julio falleció luego de agonizar el cantante cubano Julio César Perdomo por falta de medicamentos para sus problemas renales seguidores de info cuba youtube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un vídeo por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de telegram o whatsapp el enlace a los canales se encuentra en la descripción del vídeo muchas gracias cubanos piden a Díaz Canel detener turismo ruso ante brote de COVID-19 la propagación del coronavirus en Cuba sigue al alza y su promedio de casos diarios en los últimos 7 días fue el 15º más elevado en el mundo y quinto en América Latina por apoyar al movimiento San Isidro Anlet La Bastida podría ser acusado de incitación a la rebelión incitación a la rebelión es un nuevo cargo que pesa sobre el artista visual Anlet La Bastida según dio a conocer en las redes sociales su pareja sentimental la escritora Katrin Biscuit grupos de whatsapp una solución cubana para paliar la crisis grupos de truque de alimentos y productos de compra only de fuego de bolita y hasta de medicina se han hecho populares en Cuba y gran parte de la población no puede vivir sin ellos Guantánamo se paraliza por miedo al coronavirus la circulación de autos y piatones quedó limitada al mínimo mientras las autoridades esperan que la situación sea grave en los próximos días debido al descontrol generalizado con maíz y chícharos así llega el café que vende régimen a los cubanos el café que le vende régimen castrista a los cubanos es de tan mala calidad que viene con nuevos ingredientes como chícharos y maíz petición para habilitar corredor humanitario en Cuba retoma nuevos bríos la petición insta a abrir un corredor de vuelos humanitarios para que cubanos residentes en el exterior puedan viajar a Cuba y entregar productos de primera necesidad sin restricciones aduanuales Conteo regresivo por salida de prisión de Denis Solís el joven que avivó la chispa de la MSI y la creación del 27N el rapero contestario Denis Solís cuyo encarcelamiento avivó aún más la lucha del movimiento San Isidro y el posterior surgimiento del colectivo de artistas conocido como 27N está a punto de salir de prisión anciano revolucionario y fidelista se queda sin refrigeradora por culpa de empresa eléctrica el anciano Luis Larrudet quien fue identificado como fidelista fue víctima de la ineficiencia de la revolución al perder su refrigerador Estados Unidos se pronuncia a favor de la libertad del artista cubano Anlet La Bastida para el gobierno cubano cantar la canción equivocada o crear el arte equivocado es un crimen parte de una campaña en curso para reprimir, censurar y castigar la libertad de expresión dijo Samantha Power UNICEF ofrece ayuda por Tormenta Elsa y cubanos piden que la entregue directamente el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia da ayuda al régimen de La Habana por la tormenta Elsa pero cubanos piden que la entreguen directamente gobierno cubano propinó en junio 713 acciones represivas activistas y opositores el último informe de la ONG con sede en Madrid reveló que todas las acciones represivas que se cometieron durante junio al menos 114 fueron algún tipo de detención incluidas las arbitarias en el capitalismo logré lo que por años el socialismo me negó asegura el rapero cubano Marichal el rapero cubano Michael Marichal cuenta como tras la llegada al capitalismo logró hacer los sueños que el socialismo le negó en Cuba el movimiento San Isidro reitera en un comunicado su compromiso con los derechos humanos de todo el pueblo y la liberación de los cubanos detenidos arbitrariamente el comunicado subraya que se mantendrá trabajando y generando alianzas para promover la libertad y la democracia alertamos nuevamente sobre las consecuencias que pueda resultar de las acciones pacíficas que estaremos llevando a cabo para lograr la liberación de los hoy injustamente detenidos el respeto a nuestros derechos humanos la generación del ejercicio cívico y la creación colectiva esto fue una edición más de noticias del día miércoles 7 de julio 2021 ¡Gracias!